Sí, estamos muy contentas, muy agradecidas que el Alsec Central nos mande el camión de Abón-Lalsec porque es un camión que recorre todo el país y privilegia a las ciudades que no tienen mamógrafos. Pero en el caso nuestro, como la ciudad es una ciudad muy grande y ya hace muchos años que viene y molestamos mucho al Alsec Central para que justamente nos mande el camión, así que favorablemente acoge nuestro pedido y lo manda siempre más o menos al final del año, noviembre-diciembre. Una importante participación, vemos, de mujeres. Y sí, casi toda la comisión trabaja. A ver, ¿y sorprende la cantidad de gente que viene? Por ahí, usted sé que hacen una inscripción previa que por ahí les cuesta y cuando ven el camión aparecen. Claro, y se anota mucho allá, pero una cantidad enorme pasa por acá que como que recién lo vieron al camión. Así que bueno, vamos viendo cómo acomodamos que pase la mayor cantidad de gente posible. ¿Hay estimaciones de qué cantidad de gente ha pasado? Bueno, siempre vienen, el camión viene cuatro días, esa es la modalidad de este camión, y se le hace 180 mamografías, así que 45 mamografías por día. No podemos hacer más y menos, obviamente, tampoco. Siempre quedan, lamentablemente, algunas señoras sin poder hacerse la porque no se enteraron. Por más que hacemos propaganda previamente, se anotan previamente, pero cuando llega el camión, la mayoría ve el camión y se anota. De todas maneras, aclaro, para que no haya dudas, porque a veces se acerca gente y no sabe, que es a partir de los 40 años a los 65. Pero si alguien tiene la necesidad de hacerse una mamografía y no está dentro de ese parámetro de edad, que se acerque al ALSEC porque le vamos a solucionar el problema. Una de las últimas preguntas, ¿los resultados están al instante? ¿Hay que esperar? No, más o menos 15, 20 días, todas estas mamografías se las mandan al ALSEC central, las llevan las técnicas, y en el ALSEC central se coteja, se hace un cotejo cruzado, que lo hacen los médicos mastólogos, que son excelentes, son científicos de primer nivel, y cuando detectan algún caso maligno o detectan algún caso que hay que controlar cada seis meses, esa clasificación se llama BayRats 3, cuando sale el 3, es que hay que volver a repetir a los seis meses. Entonces se hace un seguimiento, mandan de vuelta los informes, las señoras los vienen a buscar, muchas veces no vienen, se los olvidan, hay que pedirles que los vengan a retirar, y hacemos el seguimiento del caso Bravo o del caso que hay que repetir el estudio a los seis meses. ¿Han detectado casos de ese tipo? Sí, 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 sí se detecta. ¿No tienen que tener mutual o tiene que estar cortada para poderlo hacer? Porque es para la gente que no lo tiene, en especial. Y después, los médicos del ALSEC, el doctor Sanguinetti, que está encargado del tema mama, nos hace el seguimiento a nosotras, o sea, nos mandan mail, nos llaman por teléfono, nos preguntan cómo va el caso de Juana Pérez, por ejemplo, con nombre y apellido. ¿Fue al médico? ¿Repitió la mamografía? ¿O se hizo la operación? ¿Comenzó la quimio, en caso de que sea malo? Es un seguimiento muy preciso y muy detallado, que nos hacen a nosotros la ALSEC central a nosotras, y nosotras al paciente.